Este es, queridos amigos, el Inspector Ganchet. Inspector Ganchet. Oye, tenemos risa en el estudio. Perfecto, muchas gracias. Qué bonito, como verita. Oye, esa risa es clásica en la televisión chilena. Oye, Franny, en este momento... En este momento ya todos locos. Se pega, ¿no es cierto? En este momento en el estudio tenemos dos teléfonos de la marca asiática Huawei. Aquí está. Por un lado tenemos el i9 y por otro lado tenemos el tremendo, mira, mira, ahí está, el Mate 30. El Mate 30, sí. El Mate 30 Pro. Oye, lo que voy a hacer... Perdón, disculpen, lo embarré. Ahí está. Le vamos a hablar inmediatamente de este teléfono, el Y9. El Y9 fue lanzado el año pasado, a finales del año 2019 y es la renovación del smartphone más poderoso de la serie Y o de la serie Y de Huawei, ¿no es cierto? La pantalla tiene full view de 6.5 pulgados, es decir, casi no tiene bordes, casi borderless. A 2340 por 1080 píxeles, si quiere usted lo abre. Por favor, que ya me pican las manitos. La memoria RAM de este teléfono que está abriendo la Franny en este momento es de 4 GB y viene con un sistema de almacenamiento interior de 64 GB, aunque en ciertos mercados puede encontrarse una versión con 3 GB de memoria RAM. Sáquenle el papelito nomás y por ese lado tiene la coseta. Vamos a ver, démosle nomás, aquí está para eso. Y en cualquier caso el dispositivo admite también tarjetas micro SD para poder ampliar la memoria a Franny, que siempre es muy importante, ¿no? Sí, demasiado importante. Sí, pues bueno, este sistema de expansión de memoria y de almacenamiento aguanta mucho más de lo que trae. Ahí está el teléfono prendiéndose, este es el Y9 de Huawei. Precioso, un poco grande igual. Un teléfono grande igual, Sí, es grande, pero liviano, no está mal. ¿Cómo lo sientes tú? Es robusto, pero... Un poquito pesadito, pero sabes que no es tanto. ¿No es tanto? Lindo, el brillo también, los colores. Oye, mira, se puede expandir hasta 256 GB con la tarjeta de CD, y la cámara es lo más bacán que puede ver porque tiene cámara con inteligencia artificial, ahí la podemos ver, y son cuatro cámaras con inteligencia artificial que tienen detección de escena para que tú puedas sostener fotos con mayor precisión y detalle, y una doble cámara frontal. No. Doble cámara frontal de 16 y 2 megapíxeles. Claramente una con un gran angular para poder tener mejores selfies también. O sea, gran angular, entre comillas, un poquito más de angular. Las selfies son bacanes, incluso en condiciones de poca iluminación o a contraluz, que de repente a uno le cuesta mucho eso le juega en contra. en la contraluz. Oye, la resolución del modo foto en 13 megapíxeles es de 4128 por 3096. O sea, es gigante los megapíxeles, ¿no? Y la resolución del video es Full HD con 1080p y hasta 1920 por 1080. El procesador es un Helicon Kirin que es de fabricación propia. El Kirin es de fabricación de Huawei. Kirin 710 Octa-Core que corre a 4 por 2.2 GHz. Y el sistema operativo es un Android 8.1.0 Oreo. Este tiene Android y tiene todas las actualizaciones. Las frecuencias de 20 miliamperes tiene geoposicionamiento a través de GPS, E-GPS, Glock Gas y la batería es una LiPo de 4 mil miliamperes. Por lo tanto, te asegura muchísimo más, muchísimo más que un día en uso normal. Como ya te comentaba, el chipset es 720 y el mayor rendimiento de velocidad y eficacia que podría haber, digamos, la autonomía de música te da 65 horas si querés escuchar seguida. ¿En serio? Si querés solo escuchar música, 65 horas. Y la autonomía de video son 9 horas continuas. Tiene, como ustedes saben, la conexión inalámbrica a través del micro USB. Tiene un mini jack para escuchar música si tú quieres ponerle audífono. Estos son teléfonos que todavía tienen para poder poner el... Y es GPS asistido principalmente. Las dimensiones son de 162,4 por 77.1 por 8,5 milímetros. Y el peso es 173 gramos. Estupendo. ¿Cuánto crees tú que vale? Se ve caro igual, ¿no? Unos 600 mil pesos. Cachas, 600 lucas porque se ve caro un diseño hermoso. Sí, la verdad es que. Y tú sabes que este diseño de este color es icónico y se llama luna, ¿cómo se llama? Igual que la piedra luna. Piedra luna. Piedra luna, así se llama. Igual que la piedra esa que hay en Chile, esa piedra luna. Es como un celestito que va a un moradito. Exactamente, es icónico. Bueno, te cuento que el teléfono vale solamente 200 lucas. Aproximadamente. Es gama baja pero con prestaciones de alta. Sí, sí. Solamente 200 lucas y tenemos muchos teléfonos. Lo quiero. Muchas cámaras en uno. Ya, y por otro lado vamos a guardar este por ahora. Déjelo por ahí nomás y ahí lo guardamos nosotros. Déjelo por ahí nomás. Lo que vamos a hacer es que yo lo voy a pasar para el lado y usted va a abrir ese porque ese que usted tiene ahí en su mano es el Huawei P30 Pro y aquí sí que nos pusimos sello. Ya. Este sí que es un teléfono que tú decís ya, se pasó. Devuélvete que te pasaste. Ahí está. Mira, las dimensiones del teléfono son 158 por 73.4 de 8,4 milímetros. Si lo puedes poner así en tu palma, Franny, así como acostadito para que se vea como el grosor. Lo que estamos viendo ahí son las cuatro cámaras integradas del teléfono y con tecnología digital y son cámaras Leica. Ojo con eso. La resolución 2340 por 1080 píxeles en Full HD y el almacenamiento interno tiene tres variantes de su almacenamiento 128, 256 o 512. Pero todos vienen con 8 GB de RAM. ¿Sabes lo que me gusta? Mira, te lo voy a bloquear para mostrar la cámara. El borde. Ah, es precioso, sí. Pasa con la pantalla. El borde tiene mucho de eso también y voy a desbloquear acá. Claro, tiene pantalla el borde. Mira, y ahí te voy a poner la cámara para que tú puedas ver después de ahí la vamos a mostrar a la resolución. Pero bueno, como te he comentado 8 GB de RAM, cámaras. Si hay una de las características que destaca este teléfono y que es lo más importante del P30, mira, lo más importante de este teléfono es básicamente las cámaras. Porque el P30 Pro, lo diferencia del modelo P30 normal, es la cuádruple cámara Leica. Ahí te puedes ver tú en la cámara. Ahí estoy. Y me veo bien alejada. Y se ve alejada. Eso es genial. Tenemos cuatro cámaras Leica y tú sabes que la óptica Leica es la óptica de fotos como más buscada, como más bonita, como que queda más... Las fotos son las más profesionales. Y este teléfono tiene cuatro cámaras Leica de fotos de teléfono. Bueno, y encontramos en la parte trasera que está conformada, ahí está, las cuatro cámaras que la Fren nos está mostrando, un sensor Super Spectrum de 40 megapíxeles de Huawei con gran angular con apertura F de 1.6 y una lente ultra gran angular de 20 megapíxeles con 2.2 de apertura. El teleobjetivo es de 8 megapíxeles con zoom óptico de 5X y apertura de 3.4. O sea, ya tenéis todo en uno. Una cámara Time of Flight que se llama o tiempo de vuelo de Huawei con un sistema de lectura de profundidad basado en ases de luz infrarroja. ¿Qué es lo que pasa? Una de estas cuatro cámaras lanza un as de luz infrarrojo y puede medir la profundidad de la foto que estás tomando para poder adecuar de mejor manera el lente para tomar la mejor instantánea posible. La cámara frontal por parte... Gracias, gracias. Solamente por 500 pesos, ¿ah? No, mentira. La cámara frontal por su parte incluye un único sensor con una resolución de 32 megapíxeles 32 megapíxeles y una abertura de 2.0. Además, tanto la cámara principal como la cámara delantera se apoyan en inteligencia artificial. Es el caso de que la trasera por ejemplo tiene el zoom óptico de 5X que complementa con un zoom híbrido que alcanza hasta 10 aumentos. La capacidad de la batería es 4200 mAh y la memoria interna total es 256 GB y la memoria externa que la puede agrandar con SD a 256 GB más 8 GB de procesador octa-core de 2.5 GHz es realmente impresionante el P30 Pro. Bueno, como siempre conexiones Wi-Fi conexiones Bluetooth y versión... Este teléfono nos viene con Android instalado. Este teléfono es del Huawei que nos viene con Android instalado sino que viene con el sistema operativo de Huawei que ustedes saben que después de todos los problemas que hubo se sacó un sistema operativo propio pero tú puedes hacer cierta cantidad de procesos para instalarle también tus aplicaciones como si estuviera ahí en Android o simplemente instalarle Android. Se puede. Se puede pero no viene. ¿Ya? Este teléfono sí es mucho más caro por eso traíamos los dos. Tenemos el i9 por un lado que costaba 200 lucas y este teléfono cuatro cámaras Leica procesador de 2.2 GHz 8 GB de RAM hasta 512 expandido de GB 256 de por defecto vale cerca de los 700.000 pesos. ¡700! Sí, pero es más barato que los teléfonos de Gamal. Eso mismo te iba a decir. Es más barato. Y si uno quiere la foto es la mejor opción. Yo las veces que no he tenido teléfonos de una marca he tenido Huawei y la vez que lo ocupé me fui de vacaciones me acuerdo con... Era un P9 un P9 y tenía doble cámara y todo y te juro que son las mejores fotos que he tomado en la vida. Se ven espectaculares las cámaras con Leica. O sea, las fotos con Leica así que yo lo recomiendo por todos lados a la hora de tomar fotos. Este teléfono viene full preparado bueno y para jugar también para poder disfrutar también de contenido porque la pantalla es bien grande entonces podéis ver películas podéis ver Netflix y Franny oye, pero mira es muy buena la cámara porque tú estás súper cerca del teléfono y te toma entera. Así es y hay diferentes modos ya más cerquita creo que... Dale vuelta nomás porque ahí sale que está el modo pro. Ahí sale que está el modo pro. Sí, lo que pasa es que estamos ahí... Video, retratos y yo uso Apple entonces para no... claro, para no ocupar las mismas palabras. Claro, Ahí está entonces tenemos el IGA 9 por un lado de Huawei y por otro lado el P30 Pro ¿con cuánto que es este? Yo me quedo con este. Yo me quedo con este. Está espectacular. Está muy bueno, está muy, muy buena. Las fotos que te la descargo. Te la descargo. Pero bueno, ahí está entonces nuestro inspector calle. le voy a tener el IGA 9 y yo. Y yo,